Yo siempre vi a mi papá como un gran ejemplo, ¿quieres ser bailarina? Yo te apoyo, si tú lo haces con amor y con pasión, es lo único que yo pido de ti. Sí, tuvimos mucha suerte con mi papá, la verdad, sí, es un muy buen hombre. La verdad yo lo admiro y si volviera a nacer otra vez, volviera a escoger el mismo papá. Papá, te quiero felicitar hoy en tu cumpleaños, espero que te la pases muy bien, sé que estás trabajando muy duro, como siempre. Que Dios te bendiga siempre y que te den muchos años más. Felicidades papá.